¡Woo! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Los pares! Para dedicarnos esta noche con sus civilizaciones ¡Vamos! ¡Apun Road! ¡Los pares! ¡Los pares! ¡Los pares! ¡Jos ¡Bdeo 220, Joaqu by Men sus roules ¡Los pares! I feel why can't you help me? I feel why can't you? I didn't want you to show me that you see my name But I can't see anything I'm going to Las líneas a la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para toda la fraternidad rockera y metal de Cusco. Bueno, invitamos a Guter. Invitamos a Guter para tocar un clásico de Sabas. ¡Gracias! ¡Gracias! Invitamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!